Bueno, ya están finalizadas las obras, estamos acá en calle Florida, esta peatonal ya fue entregada a fin de mes, están en periodo de garantía y bueno, ayer, este domingo, dimos por finalizada la obra en la calle Alverdi, así que los dos contratos de las peatonales, tanto el contrato de la calle Florida como el contrato de la calle Alverdi, que tenían las tres cuadras de la Alverdi, Malaplazoleta 4 Siglo y las tres cuadras de la Florida, están concluidas y están ya con rescisión provisoria. ¿Cómo sigue el contrato? El contrato ahora, una vez que, bueno, como ya están finalizadas las obras y recibidas, entran en el periodo de garantía, periodo de garantía que está incluido en la contratación, por el cual durante un año todo vicio oculto, todo problema en la construcción que hubiera, tienen las empresas la obligación de repararlo. Así que, bueno, ayer los salteños, gracias a un esfuerzo de mucha gente que trabajó acá, gracias a la decisión de este gobierno, los salteños pudieron gozar, ayer en el inicio de la novena, estrenar esta peatonal con toda la iluminación y como un todo lo que ha cambiado el centro, con todo lo que se había propuesto, se había planificado y se había proyectado. ¿Va a trabajar con la vegetación, teniendo en cuenta los calores y el sol reinante en esta época? Sí, nosotros dentro de la contratación hemos anulado lo que eran los canteros que había en las peatonales y hemos puesto todos los que son cubre al corque, que digamos no son macetas, sino que están al ras del suelo, protegido con toda una malla metálica, que eso, ahí se han implantado los árboles, como ustedes ven, ya hay arbolitos, también hay pérgolas donde se han plantado enredaderas, en este caso hemos elegido jazmines. Y bueno, una vez terminada la obra, nosotros la pasamos a la municipalidad de la ciudad de Salta, la cual va a administrar todo lo que es a los vendedores y todo lo que se desarrolle, la limpieza, todo dentro de las peatonales y la empresa contratista tiene un año de garantía en todo lo que es las obras, cualquier problema o defecto de obra lo tiene que reparar.